Gracias amigos, buenas noches, buenas noches. Estando en mi tierra, que la adoro con toda mi alma, no podía dejar de cantar una canción de hace bastante tiempo ya, casi de mis comienzos, que se llama Canarito. Conozco a un niño pequeño, que vive cerca de casa, que cuando bebe me abraza, con el semblante risueño. Y yo lo tomo en mis brazos, para estrecharlo contigo, porque es el mejor amigo, que me ha tendido sus manos. Él me llama Canarito, porque yo nací en Canaria. Él me llama Canarito, porque yo nací en Canaria. Él me llama Canarito, porque canto con el alma. Él me llama Canarito, porque canto con el alma. Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria. Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria. Cuando regreso a mi casa, igual que si fuera un hijo, con mis manos le acaricio, diciéndole hasta mañana. Y luego se aleja corriendo, como si tuvieras, mientras yo vuelvo al silencio, hay de mí, si yo volara. Él me llama Canarito, porque canto con el alma. Y me llama Canarito, porque canto con el alma. Me llama Canarito, porque canto con el alma. Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria. Aunque a veces me parezco más a una vez. Que sean muy felices, así. Solitaria. 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 Gracias.